El senador Eduardo Ramírez Aguilar, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en término de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por cinco minutos. Adelante, señor presidente. Gracias, presidente. Nuestras armas se han cubierto de gloria nacional, escribió en un telegrama el general Ignacio Zaragoza. En aquella intervención francesa, un miembro destacado de la Guardia Nacional, y esa ha sido la historia de nuestro ejército de oriente allá en Puebla. Hoy estamos en una discusión donde se reforma el artículo quinto transitorio que dio origen a la creada Guardia Nacional y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Han pasado tres años y seguimos con una discusión que aún no termina y que hemos recibido una minuta de la Cámara de Diputados donde se amplía el plazo de cinco a nueve años para que las Fuerzas Armadas acompañen a la seguridad pública interior de nuestro país. Es por ello que los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales han escuchado y se han escuchado a los académicos, a los alcaldes, a los gobernadores, a los colectivos defensores de los derechos humanos, y se concluyeron los trabajos en el dos mil diecinueve y dieron origen a cuatro leyes. La ley de Guardia Nacional, la ley sobre detenciones, la ley sobre desapariciones y la ley de seguridad nacional. No son suficientes los cinco años. Esa es nuestra conclusión y reflexión como senadores de México comprometidos con la transformación del país. Hoy como ayer, tenemos que honrar el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. No hacerlo sería un acto de ingratitud. No es militarización, es acompañamiento. Y ese acompañamiento se da en el terreno de lo que debió ser una reforma constitucional como el que el día de hoy estamos discutiendo. Podemos señalar faltas en nuestro ejército quizá han existido algunos excesos, pero también es cierto que han cuidado de nuestra soberanía, de nuestra seguridad. Y por eso hoy en esta discusión quisiera decirles que el anterior ejército constitucionalista que encabezó Venustiano Carranza se hizo en la defensa de hombres y mujeres del pueblo. Ha pasado más de un siglo desde que se aprobó la constitución de 1917 y el ejército mexicano y nuestras fuerzas armadas han sido ejemplo de lealtad, de disciplina, de valor y de respeto. La minuta que hoy estamos presentando el dictamen ha sido momentos complicados porque necesitamos la mayoría calificada, una mayoría que seguimos construyendo, una mayoría calificada que se hace a favor de México y con el entendimiento de las fuerzas políticas. entendemos también la posición y definición que han tomado otros actores en México, pero para nosotros es fundamental esta aprobación. Por eso lo presentamos y lo discutiremos y nunca olvidaremos aquellas palabras de aquel destacado general Ignacio Zaragoza que peleó al lado de mis paisanos como fue Ángel Albino Corzo. Les dijo días antes del enfrentamiento contra los franceses hoy vamos a pelear por defender la patria y nos vamos a enfrentar con los mejores soldados del mundo pero no olviden compañeros de Morena y de aliados que nosotros somos los mejores hijos de México es cuanto presidente entende